Les intentaba también, o lo que intentábamos en ese programa, el lado bueno y bonito de ese programa, que a mí me gustó mucho, era el baños de realidad, es decir, generan chavales y chavalas de 18 y 23 años, es que no eran adolescentes ni niños, que se comportaran como adolescentes o como niños, eso ya era culpa de ellos, o muchos factores que habían influido, porque también la educación tenía mucho que ver. Pero ya con 18 o 23 años queríamos darle baños de realidad. Tú sales por la noche, pero al día siguiente si hay que ir a trabajar, vas a trabajar. Tienes dos opciones, si sales, saber que vas a ir, y si no, no salir.